Habitantes de la lotificación Piedad II del municipio de San Felipe Retaluleu están preocupados debido a que malos vecinos han contaminado seriamente un riachuelo que pasa por el lugar. Bolsas de basura y hasta animales muertos llegan a desechar lo que ha provocado a que fuertes pestilencias emanen en los alrededores. Sí, vecinos que pasan irresponsablemente tirando sus bolsas de basura en el río de madrugada y cuando nadie lo ve, eso hace que el río se contamine. No tenemos cultura, realmente guatemaltecos no tienen esa cultura y solo ven un río y piensan que es basurero, un terreno maldillo, piensan que es basurero, pero es falta de cultura y educación que tenemos los guatemaltecos. El temor de las personas es que pueda registrarse alguna epidemia de enfermedades contra los niños de esa localidad. Con unos cuantos vecinos por ahí, pues apoyándonos, hemos tratado de una manera de estar limpiando este río y la verdad es que sí contiene mucha sangrijuela, mucha larva, ¿verdad? Entonces por eso de que el río está contaminado totalmente, así estamos matando la fauna y la flora, ¿verdad? Que esto es importante para nosotros y máxime que vivimos en una comunidad donde hay niños, se sufren con el zancudo, con muchas cosas de muchas enfermedades. Según los afectados, en época de verano es cuando la situación se ve más seria porque se forman creaderos de mosquitos. A pesar de que en el lugar existe un rótulo de prohibición de botar basura, los vecinos hacen caso omiso. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.